Suscríbete a Witsi TV Grupero, lo más espectacular del regional mexicano. Amigos de lo más espectacular de Witsi TV, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a decir viva México y a dar el grito a través del Mood Correcto, Mood TV, ya lo saben. Y entonces este día lo estamos disfrutando desde Roldán 37, aquí en la calle de Roldán, estamos en el Meritito Centro Histórico, recuerden con el chef Rómulo Mendoza que siempre nos abre las puertas de su casa por todo lo alto, a mi Patricia Fragoso que también nos hace sentir muy en familia. Y hay dos ubicaciones de este gran restaurante que es Roldán 37, aquí en el Centro Histórico y también estamos ubicados en Cozumel, número 22, ahí en la colonia Roma Norte, además recuerden que ustedes pueden seguir las redes sociales de estos dos restaurantes a través de Facebook e Instagram que aparece como Roldán 37 Oficial, así y disfrutar como lo vamos a hacer este día nosotros aquí con música mexicana, con mucha historia de este maravilloso lugar y la comida mexicana con el chile multipremiado que tiene Roldán 37, acompáñenos porque esto va a estar en lo más espectacular. Pues amigos de lo más espectacular seguimos en este lugar maravilloso Roldán 37. ¡Muchachos, aplausos! Estamos pasándola muy bien, sean listos y calentando motores para este 15 de septiembre, pasarlo de lo más espectacular y mira nada más con un muchachón joven, talentoso, con todo el ímpetu, con todas las ganas, Sergio Mayen, Witsi TV Grupero. ¡Venga! ¡Muchachos, aplausos! ¡Muchachos, aplausos! ¡Muchachos, aplausos! Estamos encantados y compartiendo este espacio y pues muy emocionados de todas las sorpresas del programa. Oye, ¿no sabes qué gusto de verdad da ver a los chavos que traen todavía ese gustito, esa cosita por la música mexicana? Pues sí, la verdad es que yo desde muy pequeño tuve esta pasión por la música y especialmente por la música mexicana y pues sí, ver que nos vamos sumando y que cada vez somos más es muy padre. Me dijo un pajarito por ahí que tú en vez de pedir, por ejemplo, a piñata, tenías mariachi ya desde los 3 años, oye. Sí, pues eso es algo bien curioso, yo como veía que mis papás en el karaoke o cuando los invitaban a las fiestas me podían a cantar, pues me nació, me nació del corazón, oye papi, qué posibilidad de que traigamos mariachis para los 3 años. ¿En serio? Y me la pasé cantando ese día. ¡Wow! Oye, ¿te acuerdas de cuál sería la primera canción que empezabas a tocar ya? Seguramente, seguramente yo creo que fue El Rey. ¿El Rey? Sí, pues en esa época yo tenía pues 3 años y estaba en su mero auge de don Vicente Fernández y pues fue yo creo que en esa canción que también conocí las composiciones del maestro José Jorge Jiménez que cautivaron mi corazón para dedicarlo a la música mexicana. ¡Eso! Oye, estamos en esta casa que es el Rondán 37. Así es. Y mira nada más, nos trajeron aquí el mezcal de la casa de don Rómbulo. Sí. ¿Tiene buenos detalles? Sí, 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 sí. Todo aquí se ve delicioso, pero el lugar está espectacular, muy muy bonito para comer y todo. Bueno, y vamos a decir salud, ¿no? Para adentrarnos más en la charla, en la plática. Claro, claro. Oye, ¿y nos tienes buenos temas para el día de hoy? Así es, yo vengo preparado para cantar aquí con todos ustedes nuestra hermosa música mexicana. Ahorita es un sencillo, ahorita que está, padrísimo. Porque además véanlo, ¿cuál es el tiempo? 18 años. 18 añitos. 18 añitos y no puedo creer que ni hayas sufrido de desamor, de que te hayan roto el corazón. Pues ya ves ahí, mete uno la pata con Dios. No, no nos cuidamos. Y pues bueno, lo bueno es que surgen canciones, ¿no? Yo sé lo bueno que le veo a esto. Yo, afortunadamente, la música he encontrado una manera de expresar mis sentimientos y pues es que es por esas experiencias que surgen las canciones. Oye, ya tenemos video de esto más sencillo. Así es, está en mi canal de YouTube, lo encuentran Sergio Mayo Oficial, si tan solo vieras. Si tan solo vieras que además habla de esta historia, de ese primer amor, está el video padrísimo, me encantó. Ay, que se ve el mal hecho, tú siempre muy bien vestido, que también es una cosa que se agradece. ¿De quién viene esa parte de la historia tuya, tus papás, que ellos usan la imagen? Pues mira, mi primer traje de charro, recuerdo que fue un regalo por parte de mis abuelitos y pues bueno, de ahí se fue desarrollando la tradición de que cada año escogiéramos un traje de charro mandado a hacer. Y pues mira, tienen detalles, por ejemplo, aquí, acá las cerraduras. Entonces cada año, a partir de ese momento, mandamos a hacer un traje de charro que tenga pues una pieza auténtica que lo distinga y pues lo seleccionamos y lo diseñamos nosotros. ¿Y cuáles tienes? Ay, no tengo necesidad. Ya, ya perdiste la cuenta. Tengo unos catorce. Sí, claro. Ah, bien. Sí, sí, sí. Oye, y entonces, por ejemplo, tú nunca te quisiste ir por otra línea de la música. Ahorita, por ejemplo, que todo el mundo quiere el reggaetón, que está ahí con el perreo intenso. ¿Tú qué dices? Pues mira, yo desde muy pequeño siempre, siempre me gustó la música mexicana, pero yo escucho de todo, la verdad. Escucho de todo. Yo no estoy peleado con ningún género musical y finalmente la música no sirve para expresar nuestros sentimientos. Y pues bueno, yo creo que mucho de este auge lo decide el público, ¿no? Hay personas que les gusta escuchar eso. Yo no estoy en contra de ellos. Hay letras que te llenan, hay letras que te nutren, hay letras que tal vez no. Y pues bueno, eso es la elección de cada día. Eso, digamos salud, salud. Aquí desde Roldán 37, disfrutando ya horas, horas, para este grito de Vida México. Salud, salud. Está llenísimo aquí Roldán 37. Acuérdense, estamos en la calle Roldán, precisamente entre Uruguay y la otra. ¿Cuál es, muchachos? Álvaro. ¿Cuál? Salvador. Salvador, mira, están al tío aquí todos. Salud. Eso es todo. ¡Vaya, vaya, vaya! Oye, pues ya no sé si tú quieres escucharte cantar. ¿Qué te parece si vamos con el primer temita de esta tarde? ¡Viva México! Preséntala, preséntala. Vámonos, vámonos con Si tan solo vieras, esta canción que le puse todo el corazón. Y bueno, te quiero platicar rapidito aquí de la producción. Tuve la oportunidad de grabarlo en el estudio de Joan Sebastián, con la producción del ingeniero Juan Muro, y bueno, con los arreglos del maestro Fernando de Santiago. Así que pues bueno, sin más preámbulos, se las presento. Aquí les dejo con mucho cariño, si tan solo vieras. ¡Aplausos fuertes! Suscríbete a Witsi TV Grupero, lo más espectacular del regional mexicano. Hace mucho tiempo yo ya no creía. En el amor no había una sola fantasía, por una rosa que dejó una gran espina. El corazón se marchitó por su partida, a aquella vez juré no me enamoraría. Por ese miedo a la traición, pero llegaste con tu amor, a serme el hombre más feliz día con día. Tú llegaste justo en el momento exacto, para amarme, para jurarme, para quedarte aquí a mi lado. Pues si tú supieras que tan solo vieras que con eso basta para enloquecerme, para enamorarme, para conquistarme, para convencerme. De que son tus ojos y tus labios rojos y tu forma de ser, a quien amaré por siempre. De que son tus labios rojos y tu forma de ser, a quien amaré por siempre. Anoche que soñé contigo pude vernos, viajando enamorados por el mundo entero. Y al despertar estabas en mi pensamiento. Por eso te hice esta canción, para decirte en estos versos, cuánto te quiero. Tú llegaste justo en el momento exacto, para amarme, para jurarme, para quedarte aquí a mi lado. Pues si tú supieras que tan solo vieras que con eso basta para enloquecerme, para enamorarme, para conquistarme, para convencerme. De que son tus ojos y tus labios rojos y tu forma de ser, a quien amaré por siempre. Sí que te amaré por siempre. Yo creo que, afortunadamente, he tenido una resolución muy padre por parte de mi público. Y pues bueno, es una canción que le puse mucho corazón, como te lo comenté. Y quise experimentar un poco con el género. Incluye ahí acordeón. Y de hecho antes había una propuesta con Tuba, sustituyendo el guitarrón. Sin embargo, pues yo creo que más adelante tendré un poquito más de libertad de poder experimentar entre esos dos. Pero la verdad es que la canción, así como está, a mí me fascinó. Porque no pierde la esencia de lo que es nuestro género mariachi. Es algo más representativo de nuestro México. Y pues bueno, yo estoy muy agradecido con el público que le han decidido esa manera. Se escucha espectacular por demás. Y además, ¿sabes qué? Pues yo me sigo reglodeando, me sigo admirando de que un chavo como tú, tan joven, esté tan involucrado en su carrera. Y además con esa gallabilidad que te caracteriza. Muchas gracias, Dario, por los comentarios. Pues yo siempre he tratado de ser cuidadoso y colombiano. Por siempre, por el camino correcto. Oye, ¿tus amigos, por ejemplo, de tu edad, qué te dicen? Pues fíjate que en mi inicio sí fue un poco difícil sufrir el comentario. De que, ay, miren, ahí viene el mariachi, ahí viene el ranchero. Tratando de, no puede hacerme menos, ¿no? Sin embargo, yo no les hice caso. Mi pasión por la música mexicana fue más grande. Y pues mira, aquí andamos, gracias a Dios. Y es bien curioso ver como algunas personas que de repente me decían, oye, pues sate de que tiene, no estoy aquí todo suaveto. Hoy en día los veo cantando estas canciones. Y pues bueno, nada más que decirles más que gracias. Y bueno, por otro, todo lo que se pueda tener. ¿Cómo te instalas en unos cinco años? En unos cinco años. Yo, fíjate que siempre mi sueño ha sido llevar la música mexicana alrededor de todo el mundo. Y pues una gira alrededor de ciudades importantes. Fíjate que el género mexicano y nuestra música es muy querida por el extranjero. Y por otro lado es curioso, ¿no? Que es a veces hasta más querida en algunos lugares por el México. La verdad, ¿no? Que nuestro mismo país, ¿no? Como que aquí el mexicano lo hace mucho aquí en esta ciencia, ¿no? Pero fíjate que últimamente he observado que se retoma un poco más el género que la gente y los artistas también le apuestan más y sacan más propuestas. Entonces eso está muy padre porque nutren mucho este género que por un tiempo la gente hizo a un lado, pero que hoy como mexicano nos recuerda la esencia de nuestras tradiciones. Oye, por ejemplo, de la gente joven que también está tocando puertas en el régimen mexicano, específicamente en el mariachi, ¿con quién te gustaría estar? Pues yo envío mucho a grandes artistas como el Vicente Fernández, como lo comenté. Carlos Rivera, Tío Chocón, Edén, Núñez, digo, mencionaste, yo me veo a partir de un escenario tal vez colaborando con amigos como Martina Vargas, que sí, tengo muy buena amistad con ella, no, también grandes representantes como Martina le están rompiendo, pues, que Alcayla, Cristian Val, son grandes artistas aquí en este video, no, realmente no descartaría la posibilidad de en algún momento si se dan las cosas, pues, poder colaborar con ellos. Sí, gracias, estaremos viendo seguramente por ahí. Oye, y además saber que la gente está muy entusiasmada también queriendo saber las redes sociales en un buen secundario, Sí, pues, para toda la gente que me quiera seguir y estar al pendiente de mi trabajo, de mi contenido, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok, como Sergio Maya Oficial, así nada más del bueno, Sergio Maya Oficial, y le sale mi página. Y, pues, bueno, para toda la gente que le gusta la música mexicana, que quiere estar al pendiente de generales, pues, ahí les lo recomiendo mucho, estoy subiendo covers, canciones, fotos, para que se den una vuelta por ahí por el camino de actitud y con ingresos sociales. Eso, y la gente quiere seguirse preparando para sentir lo mexicano, y qué mejor es con la voz de Sergio Maya, y ahora otro temito que nos hiciste. Claro, claro, que sí, con mucho gusto, con mucho cariño la media vuelta, y, pues, bueno, para que se sienta, para que se sienta el espíritu padre. ¡Bravo! Suscríbete a Witsi TV, Grupero, lo más espectacular del regional mexicano. Me vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te des en otros labios, para que me compares, hoy y como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quieren más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Y dice, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si encuentras un amor que te comprenda, y sientes que te quieren más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol cuando muera la tarde. Dale like y suscríbete a las redes sociales de Kuitzi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram, y Twitter. ¡Pues seguimos en Roldal 37! ¡Pues todos están bienvenidos y aquí vamos a dar el grito! ¡Eso! ¡Ya en un ratito! ¡Venganse, venganse! Lo que tengan que hacer no importa. ¿En qué horario va a estar abierto? El 15 lo vamos a hacer en Cozumel número 22, en la Colonia Roma, de 8 de la noche a 2 de la mañana. ¡Ay! Entonces ya saben, váyanse alistando, así poniéndose el traje de charro, como debe de ser, de Adelitas, para caerle a Roldal 37, en cualquiera de sus dos ubicaciones. Vamos a probar el mejor mezcal de México. ¡Oiga! Por supuesto, aquí está el nomás. Este mezcal que nos lo hacen solamente para nosotros, el maestro mezcalero Benito Martínez, que es una producción muy pequeña, que solamente nos hace como 20 litros al año aproximadamente, pero pues solo lo compartimos con ustedes. ¡Eso! ¡Eso, chico! ¡Salud! ¡Muy honrados porque... ¡Salud, chico! ¡Salud, chico! Pues, a ver... ¡Ay, ya se lo llevaron! ¡Ay, ya anda agarrando el suyo, chico! ¡No, hombre! Es que yo dije, ya de aquí agarro y me pongo doble. No, no, bueno, pero yo pruebo el medio chico. A ver, cuéntenos esto, porque también yo dije, ¿es en serio esto? A ver, hay una historia muy bonita de este chico. Pues sí, los empleados, después de la hora laboral, ya no tenían vasos, ni dónde tomar el mezcal o el tequila, entonces, pues como abajo eran bodegas de chile, cortaban la parte de arriba del chile y lo usaban como vacío. ¡Ay, mira que aquí adentro, aquí adentro, tiene justamente el mezcal, y ahora sí vamos a decir... y además le mordían, entonces era como que bebida y snack. A ver, enséñenos, enséñenos, ¿cómo, cómo? Yo no soy tan bravo, yo tengo gastritis. Eso, pero miren, adentro viene el mezcalito, y la verdad es que aparte, miren los detalles que van a encontrar aquí en Roldán 37, me encanta porque están muy bien cuidados. Cuéntenos de esta casona, que es Roldán 37. Pues es una casona que tiene 220 años de construcción, 122 años que la compró mi bisabuelo, y yo tengo aproximadamente 10 años que pues lo hice al restaurante, y la verdad ha tenido muchísimo éxito, muchísimo reconocimiento, y agradezco mucho a todas las personas porque siempre no es como una experiencia de cualquier restaurante, sino que nos demuestran muchísimo cariño. Así es, porque además usted ya es muy famoso, mi che, oiga, ya lo he visto en hartos programas, revistas, es su chile, ahora sí que su chile es multipremiado, che. Multipremiado, ya tenemos premio hasta de la BBC de Londres, de la Unión Europea, de la UNESCO, y en México 10 años ya consecutivos, como el mejor chile de Londres. Oiga, la UNESCO también ahí está entonces, interviniendo en esto. Pues ya se metió en esto. Y díganos, a ver, yo sé que debe de haber un secreto, un toque que no se podrá decir, pero más o menos que le cuente a la gente, este chile tan especial, de qué concepto. Mira, la verdad yo te voy a contar, o sea, la gente siempre está en un, en una pelea de que si es capeado, que si no es capeado, que cómo es la carne, que si es picada, que si es este, molida, pero bueno, yo lo único que les digo es, yo hago la receta de mi familia, esta es la receta de mi abuela, y es el que ha sido más premiado. Entonces, o sea, yo no, yo no digo que hago el chile original, pero este es el de mi abuela. Eso, ya con eso, la gente, la verdad es que está, cada día que viene, teniendo un deleite. Culinaro. Así es. Y para nosotros es un orgullo recibirlos todos los días. No, hombre, el horario entonces de cada sucursal, chef, por favor. Estamos de siete, perdón, de doce a siete todos los días, y fines de semana de doce a nueve años. En ambas sucursales. Así es. Ah, perfecto. Entonces, ya lo saben, si ustedes quieren disfrutar de un rico chile, que es múltiplo, con un chef, que ya es súper famoso, oigan, la verdad, vénganse a tomar la foto con el chef, porque esto vale oro, ¿verdad? Pues, vale mi corazón, mi cariño, y todo, y todo lo que quiero demostrar a la gente, y que la gente llegue aquí y se siente en casa. Eso, eso es lo mío. No, la verdad es que siempre nos han hecho sentir muy queridos, muy apapachados a usted, y también está Patricia Fragoso, que también le ayuda a usted. Entonces, vengan por favor, porque además, hay una pared de aquel lado, que cuenten, es una pared llena de chile. Sí, es una pared que representa un calendario del año, y es un chile por cada día de año. Porque además también me decía un pajarito que había su familia, tenía que ver con cuestiones de la central de abastos y todo esto. Bueno, mi abuelo fue el fundador de la asociación de comerciales de la Merced, que ahora es la central de abastos. ¿Dónde le fue? No, pues usted sabe perfectamente qué ingrediente y dónde conseguir la mejor calidad. Exactamente, ya está hasta la fecha. Somos el mayor productor y comercializador de chiles verdes. ¡Wow! ¡Bravo! Pues ahora sí que nos vamos a creer mucho, muchachos. La verdad. Oigan, yo quiero que por favor nos haga el honor. A ver, vamos a probar. El estrella de este día. 15 de septiembre, que él iba a México. ¡Iba a México! A ver, pero no. Hazme el amor. Bueno, Bueno, chef. Ya estuvo muy fuerte, pero ¿por qué no? Hoy se vale todo. Hoy se vale todo. Hazme el amor, por favor. Muy bonito va a quedar esto. Muy bien, espérenme. A ver, chef, usted mientras platíquele, sí, sí lo dictan esto, ¿verdad? Usted sosténgale. No, pero así va a quedar bonito. A ver, dígame, dígame. Hazme el honor de probar el... ¡Que se lo coma! ¡Que se lo coma! No, no más. Por favor, toma cerradita, toma cerradita para que se vea aquí el detallazo. También, como dicen la nogada, muchos dicen, no, que debe de ser espesa, que debe de ser aguada, que no sé qué. Dígame. Bueno, cada quien tiene su opinión, y la verdad, yo creo que es una receta que está muy peleada en todo México. Como te digo, que si es capeado, si no es capeado, que como es la nogada, pero pues cada quien hace su receta. Yo lo que digo, yo hago la receta en mi familia, y pues es la que se ayuda a los premios. ¡La mejor! ¡Eso! ¡Venga! ¿Qué tal, Witsy? ¡Qué rico! ¡No puedo hablar! ¡Chifla, Witsy! ¡Chifla! Me quedé sin palabras, me quedé sin palabras, pero usted, díganos, ¿qué consideraría usted que es lo más especialista que tiene este chile? Yo siento que es el cariño con lo que lo preparamos, porque en otros restaurantes tú vas, y es solamente ir a comer a un restaurante, y pues vas, comes, pagas, aquí no, aquí es, vives toda una experiencia, desde que te recibimos, desde enseñarte la casa, contarte la historia, es, bueno, digo, para mí es algo muy especial, porque para mí es recibir amigos en la casa, y no solamente comensales que vienen a pagar por nadie. ¡Bravo! 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 La verdad es que es una experiencia, ahora sí, como dice usted, 360, vemos muebles también, me imagino que son parte de la familia, vemos que también la gente puede adquirir ciertos recuerditos, ¿no? Así es, cuéntenos de eso. Sí, pues tenemos artesanía mexicana, desde collaría hasta ropa, que bueno, son de artesanos mexicanos, que solamente nosotros tratamos de que exponerlos, y que puedan vender sus cosas aquí, porque sí, la verdad, nos visitan muchos extranjeros, entonces lo vendemos, y pues tratar de ayudarlos, apoyarlos, y pues que todos los mexicanos salgamos adelante. ¡Eso! ¡Que viva México! ¡Que nos apoyemos! ¡Que ayudemos! ¡Que generemos! ¡Que padre! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Muy bien! ¡Que generen además justamente empleos, que sea un nicho para los extranjeros, pero también para uno como mexicano, que vuelva a valorar, porque en los manteles, en los detalles, por ejemplo, vean el servilletero, donde va a tomarse uno su mezcal, un fin, es decir, cada cosa está muy cuidada, y uno en estos días como mexicano, se siente realmente orgulloso. Pues les agradezco mucho a ustedes, por la invitación, por estar aquí, y espero que... ¡No, usted por recibirlo! ¡Que ya no nos va a sacar de aquí! ¡Vamos a acabar hasta las chanclas! ¡Salud, salud! ¡Póngale ahí! Y aquí, ¡puro mezcal! ¡Puro mezcal para todos! ¿Qué le diría a usted al público que es mexicano? Pues que viva México y vámonos todos a medir chiles. ¡Eso! ¡Ya lo saben! ¡Aquí en Roldán 37! ¡Ya van a pasar! ¡De lo más espectacular! ¡Vámonos con estas imágenes de este maravilloso lugar en Wichita! ¡Bienvenido! ya se va sintiendo ya se va sintiendo y además tienes al ratito también presentación y estás calentando garganta precisamente aquí calentando garganta con mis amigos de Rolando 37, salud no? salud por este 15 de septiembre y pues si en un ratito más a las 8 y media me estaré presentando en la esplanada de Tula de Yende Hidalgo la esplanada de la presidencia municipal voy a cantar mi show mexicano canciones muy alegres para mi gente de Tula de Yende Hidalgo y para quien se quiera sumar ahí los invito y bueno posteriormente me invitaron también a interpretar el hino nacional mexicano y me invito a la independencia de allá entonces pues soy muy contento aplausos para cualquier cosa ya tenemos plan para el ratito si queremos caerles pues ahí vamos claro que si, pues de Ciudad de México que queda una hora, hora y media estamos a todo dar yo creo que las chamaconas ya ahorita que lo están oyendo cantar ya van a caer varias ahí rendidas se preguntarán ¿tiene novia? ¿cómo anda el Sergio? y dice, ¿en esos que no eres? hasta en Colorado se puso no, yo ahorita ando muy inspirado pero no tengo novia tranquilo pero te pueden escribir ahí en el Instagram en el Facebook claro, inspiración inspiración no nunca, nunca oye, por ejemplo para un chavo como tú dime la definición ¿qué es ser mexicano? ¿qué es ser mexicano? es que involucra tantas cosas involucra tantas cosas el ser mexicano yo creo que ser mexicano principalmente es pues ser trabajador últimamente creo que hay comentarios pero ser trabajador es la esencia del mexicano que a nada nos rajamos y pues bueno siempre buscando el bienestar de quienes queremos también ser mexicano es ser familia los mexicanos somos familia y en cualquier parte del mundo que estemos siempre un mexicano yo creo que va a ser familia y mexicano también significa para mí gallardía valor orgullo y sobre todo valores siempre que los mexicanos tenemos muchos valores y mucha cultura también para compartir con todos sin duda es un chavo que trae por supuesto todo ese arraigo toda esa familia maravillosa también que siempre te acompaña que te destruye que te está guiando por el camino correcto y además me encanta que tú tienes justamente ese pues ese gusanito como se lo dice de lo mexicano y estarlo cortando con mucho orgullo con mucha gallardía como también decías que padre que padre mi ser que haberte conocido en este día tan especial y que la gente por supuesto no nada más sepa que existe Sergio May el 15 de septiembre si no todo el año todo el año somos mexicanos esa es una invitación para que nunca volviremos y México México se vive en la piel y como dice la canción y pues bueno a disfrutar de este gran país que nos ha dado Dios ¿qué dirías que es lo más espectacular que tienes Sergio May ay caray pues no sé es difícil hablar de uno de repente pero pues también uno tiene que echarse porras y decir pues sí la verdad es que yo soy bien prohíbal en esta parte pues mira yo yo tengo mucho corazón y es para mí un honor compartirlo con todo mi público a través de mis canciones a través de mis composiciones y pues aquí está aquí está yo porque es mi corazón y viva México señores porque ahora sí yo la verdad agradecido de tener a este chavo tan talentoso y te late si justamente nos despedimos con un temazo a esta ocasión ¡Viva Wixi! ¡Viva! ahorita vamos a echar ¡Viva Roldán! ¡Viva! ¡Viva el chef Rómulo! ¡Viva! ¿Qué más tú viva? Viva pues ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Bravo! Y vamos a cantar ¡Viva México! para todos ustedes aquí en los mozos espectacular de Wixi TV ¡Viva México! Suscríbete a Wixi TV Grupero lo más espectacular del regional mexicano y también muchísimas gracias a quien me hizo el diseño de imagen de este día mi queridísima Grace Guzmán que ustedes la pueden seguir también ahí a través de su red social Instagram aparece como Grace Guzmán López ella está ubicada en el salón de belleza ahí del pabellón Bosques así es de que contáctenla porque de verdad los va a dejar de lo más espectacular su teléfono 5545 238037 y miren nada más como me dejó paneo paneo para que se vea el detalle todo súper cuidado así es que si quieren quedar para estas fechas todo el año súper bien contáctenla mi Grace Guzmán para que me agradezco que me haya arreglado para este día tan especial dale like y suscríbete a las redes sociales de Quixi TV encuéntranos a través de YouTube Facebook Instagram y Twitter soy puro mexicano nacido en este suelo en esta hermosa tierra que es mi linda nación mi México querido que linda es mi bandera si alguno la mansilla le parto el corazón viva México viva América viva el suelo bendito de Dios viva México viva América mi sangre por ti daré yo soy puro mexicano y nunca me he rajado si quieren informarse la historia les dirá que México es valiente y nunca se ha rajado viva la democracia y también la libertad viva México viva América el suelo bendito de Dios viva México viva América mi sangre por ti daré yo soy puro mexicano por eso estoy dispuesto si México lo quiere que tenga que pelear mi vida mi vida se la ofrezco al cabo el melabado y como buen soldado yo se la quiero dar viva México viva México viva América viva el suelo bendito de Dios viva México viva América mi sangre por ti daré yo viva México 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 lo más espectacular del regional mexicano. Dale like y suscríbete a las redes sociales de Witsi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. ¡Descubre el mundo de la farándula! ¡Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular!